¡Sleyback! Bueno, pasando la super aquí, ya tú sabes, el video de Allándame, el video, pues ya tú sabes, el duro de Durán, rompiendo con el potro Álvarez desde Venezuela. ¡Ilegales! Quítese lo que no son de ahí, alíñese todo el mundo. Una vez más, tenemos la oportunidad de hacer otro gran video, ahora con una institución de la música, Playmix Hotel, Ilegales. Hacemos una fusión, un merengue electrónico que, o sea, el sonido, lo que Vladi dice, el sonido es una combinación dominicana-venezuela, una vez más, para el mundo. Un tema que ya aquí en Venezuela es número uno. Este video va a dar mucho de qué hablar, mucha rumba, mucha discoteca, mucho vacilón. ¡Es nada! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Un tema que va a venir aquí, va a estar cerradito, y va a abrir esto, y va a estar y va a mirar, que va a estar aquí, va a ver hacia este lado del campo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí metiendo manos Ustedes saben Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres ¿Qué pasa una noche sin mí? Tú no puedes Ay, miénteme que así yo soy feliz Aunque no sea así Ay, ya también Aunque sea con un beso, móbame Ven y dime que estén siendo, engáñame Cuando hacemos una caricia, mátame Baby, miénteme Desde Venezuela Filmando el video de Ayántame, lo nuevo que viene Arrasando, acabando Aquí en exclusiva De behind the scene Dale Quería hacerle una mención especial A Marco Antonio Un gran amigo de la casa Alguien que ha colaborado muy bien Con lo que es la iluminación Las luces por completo De lo que es el video ahorita en este set Baby, dame un beso y deja el show Deja el show De ese beso loco Vámonos Suéltalo Baby, that you really wanna go Yo, yo, yo Yeah Me, tú Key en exclusiva ¡Gracias por ver!